Buenos días, les damos la bienvenida a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Gestión de los ITRAN de 2023, que se realiza en el marco de la transparencia y la rendición de cuentas, uno de los principales ejes rectores de la política institucional de los ITRAN y de la política de mejora regulatoria aprobada por resolución de presidencia número 47-2016. La audiencia se convoca en virtud de la resolución de presidencia número 9-2017, que en su artículo número 2 resuelve lo siguiente. Disponer que anualmente se lleve a cabo una audiencia pública de rendición de cuentas organizada por la Oficina de Comunicación Corporativa con la participación de todos los organismos competentes de la entidad, en la que se informará al público en general sobre la gestión de los ITRAN, la cual será dirigida por la Presidente del Consejo Directivo o de un representante a quien éste designe, sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones legales vigentes en materia de rendición de cuentas ante el público. Antes de iniciar la audiencia pública, daremos lectura a las reglas generales que regirán la presente reunión. Primero, la presente audiencia pública tendrá una duración máxima de 90 minutos. Segundo, de acuerdo con el artículo número 184 de la Ley 2744-4, las informaciones y opiniones manifestadas durante la presente audiencia pública serán registradas sin generar debate y poseen carácter consultivo y no vinculante para la entidad. Tercero, las personas interesadas en emitir comentarios o hacer alguna consulta podrán realizarlos en el bloque de consultas luego de la exposición de rendición de cuentas. Para ello, se les entregará un formato de preguntas donde podrán escribir sus interrogantes y o comentarios, que serán leídos y atendidos en dicho bloque. Cuarto, concluida la absolución de consultas y comentarios y transcurrido el tiempo de duración de la audiencia se dará por finalizada la misma. Invitamos a la doctora Verónica Zambrano, presidenta del Consejo Directivo de los CITRAN, para la exposición de rendición de cuentas del 2023. Buenos días, señores congresistas, congresistas Sánchez, congresistas Arhuana, muchas gracias por asistir. Sé que sus tiempos son limitados y agradezco mucho el interés que tienen los miembros del Congreso por esta exposición. También quiero agradecer a los miembros de los gremios de consejos de usuarios, a las representantes de las empresas operadoras, a todos los participantes del día de hoy y también a los funcionarios que nos acompañan, atentos siempre a resolver cualquier consulta que tengan ustedes a bien presentar. Voy a dar inicio a esta audiencia, a la exposición central, que siempre lo que busca es de alguna manera transparentar lo que son nuestras funciones y cómo las ejercemos. Creo que hemos amanecido, como comentaba, con el señor Marcos, que ha sido uno de nuestros principales, digamos, miembros en los últimos años de nuestros consejos de usuarios. No hemos amanecido con buenas noticias desde ayer por todo este problema, digamos, por los puestos que ocupamos en los temas de competitividad a nivel internacional. Entonces creo que uno de los elementos importantes es la rendición de cuentas, que eso puede ayudar mucho a mejorar lo que es la competitividad de un país. Porque finalmente las autoridades de un Estado pueden tener criterios distintos, incluso a los del inversionista privado o a los de los consumidores, pero si se transparentan es cuando se puede realmente empezar a discutir y encontrar puntos en común. Entonces creo que esta rendición de cuentas está muy dirigida a eso, a lograr de alguna forma explicitar las razones en lo que nosotros trabajamos y escuchar también las observaciones que nos pueden hacer el día de hoy o en el transcurso, digamos, de los próximos días, porque siempre quedamos abiertos a recibir cualquier opinión, consulta o también observaciones que muchas veces nos presentan. Vamos a empezar entonces. Bueno, nosotros, ustedes ya no voy a presentarnos, nos conocen bastante bien, somos un organismo público autónomo y supervisamos básicamente lo que son toda la infraestructura de transporte de uso público. Tenemos dos contratos de vías férreas, dos contratos de metro, tenemos ocho contratos en puertos, estamos esperando que llegue San Juan de Marcona, también estamos esperando a Chancay, el puerto de Chancay. Tenemos 16 contratos en red vial, también tenemos ahí una nueva concesión importante en el anillo vial periférico que va a llegar pronto. Tenemos tres contratos de infraestructura aeroportuaria, ha anunciado el ministro un tercer grupo de aeropuertos. Bueno, comentábamos con mi gerente de supervisión y fiscalización que ese tercer grupo ojalá se analice bastante bien para que no se cometan errores, porque es muy importante esta etapa de lo que es el planeamiento inicial para estos grupos nuevos. Bueno, y teníamos un contrato de hidrovía que lamentablemente está en proceso ya de declararse su caducidad y que era, siempre digo, una esperanza para nosotros porque era cambiarle la vida, el rostro a la selva, que es tan informal. Pero bueno, este contrato no se ha llegado, se está en su ejecución, se ha visto paralizada, así que esperamos que luego el Estado retome, porque es un tema pendiente. Nosotros diríamos que el 2023 ha sido un año de recuperación después de lo que fue la pandemia, ¿no? Hemos logrado movilizar en línea 1, por ejemplo, 175 millones de usuarios, lo cual ha significado un crecimiento en relación a la etapa prepandemia, que es la que siempre nos fijamos como un norte para ver si realmente nos estamos recuperando o no. En lo que es recuperación, digamos, de lo que es la carga portuaria, carga movilizada, también ha habido un incremento, a pesar que el número de naves ha sido menor, pero eso no debería preocuparnos, ¿no? Porque querría decir que las naves son mayores o están movilizando mayor cantidad de carga. Yo creo que el foco debe estar en la carga. Entonces, a pesar que ha habido menos naves, ha habido un incremento de la carga. En las carreteras, también diríamos que estamos, digamos, ya en camino a una superación. Ha habido algunas contracciones, pero también tiene que ver mucho con que IRSA Sur Tramo 4 no está contabilizando en tres peajes, ¿no? Lo que son los números de autos que pasan. Entonces, también podría ser una razón por la que la cifra no se ha mantenido sostenidamente en aumento durante el 2023. Luego están los aeropuertos, que sí están ya a punto de alcanzar las cifras pre-pandemia. Ha tenido un aumento de 14.7% con relación al año anterior. Entonces, digamos que el 2023 debe ser visto con esperanza para el 2024, porque sí vemos que hay un crecimiento sostenido nuevamente de lo que es la demanda de esas infraestructuras. Luego, en el contexto de la gestión de Ocitrán, hay algunos puntos claves que quisiera mencionar. El primer punto clave importante es que ahorita no tenemos quórum necesario para sesionar, ¿no? Desde octubre del 2023 hemos perdido al tercer miembro que nos permitía tener quórum. Hemos quedado con un miembro que ha renunciado en meses pasados y que se va a hacer su renuncia efectiva los primeros días de julio. Entonces, fíjense, en el 2023, cuando nosotros nos quedamos sin quórum, nuestra idea era mantener, esperar que nombraran al nuevo miembro por concurso, que ya había llegado incluso su nombre al despacho presidencial. Y por eso es que no sacamos resoluciones, porque estuvimos en la espera de que este tercer miembro se nombrase y pudiéramos tener quórum. Pero ahora la situación ha cambiado completamente porque ha renunciado el miembro que teníamos, digamos, dentro de nuestro consejo, el único conjuntamente con quien habla. Entonces, ya no es una esperanza que nombrando a la persona que falta veamos a tener quórum. Y ya empiezan a correr plazos y lo que el año pasado no era de emergencia, ahora se empieza a convertir ya sí de emergencia porque ya empezamos a tener atras. Entonces, hemos empezado ya este año a empezar a sacar algunas resoluciones por emergencia con la debida justificación. En el transcurso de exposición les voy a poner algunos ejemplos para que ustedes puedan, digamos, identificar cuál es el criterio que estamos adoptando. En lo que es gestión financiera, al tener, digamos, una mejora en lo que es la demanda en infraestructura, obviamente hemos tenido también una mejora en la recaudación. Entonces, Ocitrán también ha mejorado la recaudación que en la etapa de pandemia fue muy dura, incluso recordarán algunos funcionarios que en el 2020 hubo un momento en que no pudimos pagar los sueldos en la fecha, ¿no? Porque efectivamente tuvimos una caída enorme porque Ocitrán, digamos, tiene solamente recursos directamente recaudados principalmente, ¿no? Entonces, al no tener esa recaudación no tuvimos la caja necesaria en algún momento. Pero bueno, eso ya lo estamos recuperando. Lo que es la función, en el desempeño de función supervisora, quisiera entrar un poco a detalle de lo que son las inversiones, ¿no? Al cierre del 2023, la inversión ejecutada ha sido de 11.273 millones, de los 17.710 millones que tenemos comprometidos. Obviamente, ese compromiso de inversión va a mejorar con la entrada de la firma de los contratos de anillo vial periférico y del puerto de San Juan de Marcona. Vamos a tener un incremento notable porque, sobre todo, el contrato… San Juan de Marcona son como 400 millones, pero el anillo vial periférico sí es una inversión bastante grande, casi similar a la de línea 2. Entonces, va a haber acá un incremento notable en lo que son compromisos. Pero, claro, tenemos que empezar a ejecutar y eso sí es lento porque está sujeto a una serie de situaciones previas que deben darse, ¿no? Por ejemplo, la expropiación de terrenos y una serie, digamos, de requisitos. En el año 2023, solo en el 2023 fueron 723 millones supervisados, ¿no? Que se han valorizado de la forma como están ahí descritas de infraestructura por infraestructura. O sea, esos 723 se vienen a sumar a los 11.000 y pico de millones ya ejecutados. En la ejecución del 99% del plan anual de supervisión se dio durante el año 2023. Este plan, digamos, tiene una serie de acciones de supervisión, algunas programadas, otras no programadas, en las diferentes infraestructuras, ¿no? Y lo que buscan, básicamente, es lograr el cumplimiento, supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión. El problema es que sí existen algunas actividades que se tuvieron que ver excluidas, básicamente por el retraso de entrega de terrenos y liberación de interferencias para algunas obras, como el caso, por ejemplo, de irse a centro, ¿no? O también demoras en la aprobación de estudios definitivos. Y ahí es un problema que tenemos en Ocitrán porque nosotros supervisamos conforme va avanzando el contrato. Entonces, si no hay ejecución contractual porque en las partes surge algún problema, no hay supervisión. Luego tenemos supervisión de obras de la red vial. Se ejecutaron 82.2 millones en obras de carreteras concesionadas por Ocitrán. Bueno, ahí están nuevamente los factores que limitaron, entrega de terrenos, liberación de áreas, aprobación de nuevas obras, etc. También hemos tenido supervisión en obras de aeropuertos, básicamente lo que es la inversión en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Ahí solamente he reconocido 13.9 millones, pero este año estamos trabajando porque ustedes saben que la inversión probablemente alcance los 2.000 millones, ¿no? Entonces, acumulada me refiero en esta obra. Entonces, ahí hay un tema entre lo que se va invirtiendo y lo que se tiene que ir reconociendo, que es un tema que a veces lo habíamos dejado, no lo habíamos trabajado oportunamente, pero entiendo que ahora sí se está trabajando con el concesionario muy directamente para que todo lo que se invierta se reconozca y se refleje acá en este cuadro, ¿no? Como les digo, en este año 2024 probablemente se vayan a reconocer hasta cerca de 2.000 millones de inversión. En otros aeropuertos hemos tenido mejoramiento del sistema de pistas, tanto en Chiclayo como en Piura. Y en segundo grupo de aeropuertos hemos tenido obras nuevas, ¿no? Tenemos una gran preocupación por el aeropuerto de Juliaca porque ya lo que son, digamos, mantenimiento rutinario no es lo que este aeropuerto necesita y lo hemos nosotros solicitado al Ministerio de Transportes en múltiples oficios. Lo que se requiere ya es una intervención mayor por las fisuras y agretamientos que muestra la pista. Entonces, aquí sí tenemos un punto que para nosotros es un problema, ¿no? Porque mientras que esto no se solucione, nuestra supervisión vinculada a mantenimiento no tiene ningún efecto respecto de la infraestructura en sí misma. Y es un tema ya de seguridad del pasajero, ¿no? Luego tenemos también la supervisión en obras de terminales portuarios y ahí sí me he hecho una separación porque, por ejemplo, el terminal de contenedores de Muelles Sur se ha invertido 153 millones, que justamente está pasado mañana, creo que es ya lo que se va a inaugurar el Muelle Bicentenario, ¿no? Que de 960 metros como obra obligatoria ha pasado a obras adicionales a 1.050 metros, que es una obra muy importante, ¿no? Porque siempre yo tengo una especial, digamos, consideración por Muelles Sur porque a pesar de ser una concesión, fíjense, no ha sido realmente terrenos entregados al concesionario, ¿no? Sino se le entrega una porción, digamos, del área acuática, por decirlo de alguna manera, del mar, para que construyeran un muelle de cero. Entonces, realmente es una inversión privada, ¿no? Que se ha construido prácticamente de la nada. Y entonces es una concesión extraña porque cuando el Estado concede, siempre concede, digamos, ya un espacio físico. Acá lo que ha concedido efectivamente es un espacio físico, pero sobre el mar, no sobre la tierra. Entonces, creo que es una obra interesante de analizar. Luego está el terminal portuario de Paita, que también ha tenido 26 millones. Terminal portuario Salaberri con 6.5 millones. Bueno, terminal norte multipropósito con 28.1 millones. Y también hemos tenido algunas obras en Pisco, ¿no? En el terminal portuario general San Martín. Todas estas obras, digamos, han sido supervisadas oportunamente por Ocitrán y por eso es que se da que en el año 2023 tenemos 214.1 millones. También hemos tenido supervisión en las obras de línea 2 de Metro de Lima. Ahí la inversión total ha sido de 372 millones. También hemos tenido la posibilidad ya de echar a andar, en el último mes del 2023, la etapa 1A. Y esta obra, bueno, es muy importante, ya lo hemos comentado muchas veces, por el impacto que va a tener en la ciudadanía, ¿no? La cantidad de pasajeros que van a transportar, más de medio millón de pasajeros y el tiempo de 45 minutos de Ate hasta el Callao. Por eso es su importancia. Y bueno, ojalá que la noticia que se ha dado en estos días de que en julio se darán los permisos por la estación central se consolide y sea real para poder empezar a trabajar esa estación que es tan importante para la interconexión con el metropolitano, ¿no? En el desempeño regulador, en lo que son sanciones, también quiero mencionar que se han aplicado 46 sanciones por 4.5 millones. Allí en lo que son sanciones, yo tengo una crítica, ¿no? A mí misma, digamos, a nuestra propia gestión, porque sí he estado revisando, por eso son buenos estos informes, ¿no? Porque al final uno empieza a ver el consolidado, ¿no? Un poco de lejos. Y tenemos muchas sanciones impuestas por una serie de temas que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, no voy a mencionar el nombre de la concesionaria, pero tenemos, por ejemplo, por no entregar al concedente el 50% de la diferencia de ingresos regulados. Eso, por ejemplo, es una infracción en la cual nosotros no podemos transar, ¿no? Porque eso ya está en el contrato. Ese es un tema que el concesionario tiene que mejorar ahí, digamos, lo que es el cumplimiento contractual, ¿no? Pero también, por ejemplo, tenemos en ferrocarriles el tema de paradas incorrectas, ¿no? Por ejemplo, el metro no para exactamente en donde debió parar. Entonces, uno se pregunta, ¿no? Si es correcto, porque yo como supervisor tengo que ver que pare exactamente. Pero también hay otro tema, es cómo afecta al usuario que pare un centímetro más o un centímetro menos, ¿no? Entonces, yo sí quisiera siempre tener un enfoque, y eso es lo que quiero trabajar con el equipo, vinculado a aquellas infracciones y sanciones que realmente pueden afectar al usuario, ¿no? Que creo que en este caso es la estrella, ¿no? Es a quien debemos mirar. Entonces, creo que aquellas infracciones que afectan al usuario tienen que ser, digamos, privilegiadas en nuestra supervisión. También, por ejemplo, veo muchos problemas con la presencia de canes, ¿no? Por ejemplo, hay varias sanciones este año, en el 2023 refería que el CAN entra a la línea 1. A veces voy a tener que mencionar porque es el único metro que está funcionando ahorita. Bueno, el otro 1A es muy… solo ha tenido unos días de funcionamiento, ¿no? Entonces, si están entrando canes, yo creo que tenemos que mirar ya, digamos, un paso atrás, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para que esos canes no sigan entrando, ¿no? Buscar alguna medida, porque si no nos mencionamos porque entra del perrito, entra del perrito, no estamos solucionando el problema, ¿no? Entonces, sí es interesante, digamos, revisar las razones por las cuales se imponen sanciones, no mirarlas de manera individual, sino de manera global, ¿no? Como cuál es el problema que tenemos que solucionar y cuál es el bien que estamos protegiendo, ¿no? Yo creo que siempre tiene que ser la seguridad y, lo digamos, el buen servicio para el usuario. Entonces, aquí creo que es interesante siempre mirar y repasar estos temas de sanciones. Bueno, en penalidades, también se han aplicado penalidades. La mayoría tienen que ver con niveles de servicio que por contractualmente se tienen que cumplir. No hay tampoco posibilidad de cambios. En lo que es el desempeño del regulador, en lo que es regulación tarifaria, tenemos procedimientos tarifarios, por ejemplo, ¿no? Durante el 2023 se han emitido cuatro resoluciones respecto a procedimientos de fijación, revisión y desregulación tarifaria, ¿no? En Terminal Portuario de Paita, en Terminal Internacional del Sur, Terminal del Barque de Concentrados de Minerales, Terminal Norte Multipropósito, el Terminal Portuario del Callao. Esos son inicios. En mandatos de acceso, no hemos llegado a dictar los mandatos y no hemos recibido los informes para estos mandatos de acceso y no se han dictado precisamente por no contar con consejo directivo, pero se estuvo a la espera de que llegara, como les digo, el nuevo miembro, pero ahora ya vamos a volverlo a revisar con la Gerencia de Fiscalización, si es necesario ya emitirlos por emergencia. En gestión de contratos, hemos dado opiniones sobre nuevos contratos de concesión, ¿no? Sobre Terminal Portuario de San Juan de Marcona, también opiniones sobre modificaciones de contratos. En el 2023 se han negociado varias adendas referidas básicamente al tema de la tasa LIBOR. Dado que la tasa LIBOR salió de mercado, casi todas las adendas que ustedes ven aquí mencionadas tienen que ver con la modificación. Y nosotros en algún momento hemos conversado con el MTC sobre la posibilidad de hacer una solo, digamos, algún tipo de norma, decreto de urgencia en el MTC que permitiera que todas las adendas que tienen que ver con la tasa LIBOR, que son en la mayoría los contratos de concesión, se tramitaran de una manera, digamos, masiva, ¿no? Digamos, a través de algún tipo de adenda general. Pero no se ha dado, entonces tenemos el tema que es una por una y en el fondo es lo mismo, ¿no? Porque la tasa LIBOR salió del mercado y no hay otra forma, digamos, de suplirla si no es con otra fórmula. Ahí, en estos temas, en los dos últimos, por ejemplo, en línea 2, lo que es el reemplazo de la tasa LIBOR por la tasa CME, me parece que ahí, no me parece, estoy segura, ahí no hemos emitido resolución porque no había mayores observaciones y cuando no hay mayores observaciones se aplica a lo que vendría a ser el silencio administrativo positivo. Entonces, no fue necesario emitir ningún tipo de resolución, sobre todo porque no tenemos consejo directivo. Pero en el siguiente caso, me parece, el sistema eléctrico de transporte Macío y Callao, esa es la actualización de cláusulas y reemplazo del anexo 3, sí tenían una serie de observaciones nuestras, entonces, del equipo. Entonces, ahí sí tuvimos que emitir por emergencia una resolución de emergencia firmada solamente por quien habla, como de consejo directivo, porque ahí sí, si no decíamos nada, hubiera primado, digamos, las cláusulas como nos llegaron los proyectos originales. Entonces, un poco el criterio que yo les comentaba para decidir si es emergencia o no, no es un criterio general, no es que yo podamos decir, todos los procedimientos tarifarios van a ser de emergencia o todos los procedimientos de opiniones sobre adendas van a ser de emergencia, sino que en cada caso tenemos que plantearnos, ¿cuál es la consecuencia de si no se emite la resolución de Ocitrán? Si la consecuencia no existe, porque, por ejemplo, nosotros estamos a favor de la, no tenemos ninguna observación al texto de la adenda, se aplica el cienzo administrativo, entonces no tendríamos por qué estar en una emergencia de opinión. Pero si no hay esa situación y creemos que se tiene que observar, entonces sí estamos en una situación de emergencia, porque si no observamos, se pueden cometer errores en el texto de este contrato, de la adenda. Entonces, en realidad, es un ejercicio que no deberíamos estar haciendo, porque deberíamos contar con el consejo directivo completo, pero lo estamos haciendo porque sí queremos sacar la mayor cantidad de resoluciones y que el mercado no se depare, no se detenga, porque si nos quedamos paralizados, van a ser, ya yo diría, algunos años de parálisis, porque ya tenemos, como les digo, desde octubre del 2023 y ahorita en octubre vamos a cumplir un año sin consejo directivo, entonces tenemos que avanzar. Bueno, el desempeño del regulador en lo que son reclamos y apelaciones, tenemos el Tribunal de Solución de Controversias y Atención de Reclamos, ha estado resolviendo, como siempre, una serie, digamos, de reclamos que llegan en segunda instancia o de controversias en primera, pero acá lo interesante también es que entre octubre del 2021 y septiembre del 2023 no tuvimos miembros nombrados por PCM. Entonces, ha habido un cambio en la normativa y ahora los miembros los podemos nombrar el mismo consejo directivo de OCITRAN. Entonces, hemos podido ya reemplazar a nuestros miembros y hemos empezado con algunos, digamos, paquetes para poder completar los pasivos, ¿no? En el septiembre del 2023 teníamos 497 expedientes pendientes, ¿no? Que de octubre a diciembre se lograron bajar menos 101 expedientes, ¿no? Logramos avanzar. Y actualmente el equipo viene avanzando con bastante rapidez. Hace, en esta semana estamos nombrando dos nuevos vocales más, también para completar algunos tribunales que podrían trabajar de manera unipersonal. Entonces, creo que en este año vamos a terminar con el embalse que teníamos de años anteriores. En solución de reclamos, bueno, ahí están las apelaciones ingresadas por infraestructura, ¿no? Siempre tenemos mayor número en tema de ferroviario y también en puertos, ¿no? Y también, igual en el caso de las apelaciones ingresadas por materia, más o menos es casi mismo, se refleja casi la misma proporción. Bueno, ahí están las apelaciones resueltas por infraestructura y entidad prestadora, ¿no? Tenemos resueltos 80. En con lo que es la función normativa del organismo regulador, bueno, ahí sí tenemos una serie de reglamentos que hemos aprobado, ¿no? Reglamento por aporte de regulación, el manual para la realización de análisis de impacto regulatorio, las condiciones y reglas para el uso de playa de estacionamiento en el aeropuerto Jorge Chávez, que nos ha generado algunas consecuencias en lo que es la práctica, disposiciones complementarias al reglamento para la contratación de empresas supervisoras, el reglamento general de tarifas RETA, el reglamento de contabilidad regulatoria y la prohibición de uso de tarjetas anómalas para el tema de línea 1 de metro. Todas esas normas que se han aprobado en el 2023 y, bueno, ahí viene el reto del 2024 nuevamente, ¿no? Vamos a poder aprobar esta cantidad de normas porque, obviamente, por el tema del quórum que ya expliqué, esto difícilmente encaja en una emergencia, ¿no? Porque la función normativa tiene que ver más con mejorar que con temas de emergencia. Tenemos procedimientos de modificación de reglamentos en trámite, que esos son los que quedarían, ¿no? Reglamento de información confidencial, reglamento de funcionamiento de consejos de usuarios, reglamento de usuarios para infraestructuras, reglamento de atención a reclamos y solución de controversias, reglamento de marco de acceso, reglamento general de supervisión, reglamento de contratación de empresas supervisoras y el nuevo manual de análisis de impacto regulatorio. Yo diría que estos van a quedar en los informes a la espera de que podamos contar con un quórum, ¿no? Salvo que se demostrase, por algún motivo, que alguno de estos reglamentos es de emergencia, pero veo difícil esa demostración. Y en proyectos de alineamientos elaborados durante el 2023, tenemos el alineamiento general, aplicarse en los procedimientos tarifarios bajo la metodología de precios topio, mecanismo RPI-X, que es interesante porque justamente este año se van a ver varios procedimientos, o sea que, digamos, estos alineamientos van a tener una aplicación intensa por primera vez en este año y en el próximo. Hemos también emitido opiniones en relación a diferentes proyectos normativos que siempre nos piden acá los señores congresistas. Hemos emitido opiniones sobre el proyecto de ley que delega al Poder Ejecutivo a la facultad de legislar en materia de reactivación económica que se presentó el año pasado, autógrafa de la ley que modifica la ley 27.181, transporte y tránsito terrestre, proyecto de ley de presupuesto del sector público, proyecto de ley del Sistema Nacional de Seguridad Vial y la de Agencia Peruana de Tránsito y Seguridad Vial, proyecto de ley número 0553 sobre mantenimiento de carreteras, proyecto de ley sobre el aeropuerto Moisés Benzangen-Tangifo, proyecto de ley sobre interrupciones masivas en servicios públicos y proyecto de ley sobre incentivos al denunciante. Todos estos proyectos de ley han sido materia de opinión por parte de Ocitrán. Este año están llegando más porque este año diría que esa lista ya fue rebasada. Creo que hay más proyectos en este año. Y bueno, ¿cuáles son los pilares de la gestión de Ocitrán? Nosotros siempre estamos mirando a la OCDE. ¿Y por qué miramos a la OCDE? Porque como siempre se dice, este es un grupo de países que han desarrollado políticas que hacen, digamos, que mejoran el bienestar de sus ciudadanos. Porque eso es la OCDE, ¿no? Políticas para mejorar la vida de los ciudadanos. Y entonces nosotros nos hemos sometido a lo que es una evaluación de parte de la OCDE para identificar cuáles son los puntos en los que debemos mejorar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la política, este tema de rendición de cuentas parte de un tema de reflexión de la OCDE, ¿no? Cómo deben ser las entidades del Estado. No solo transparentes, sino también deben ser abiertas para poder lograr que los ciudadanos las conozcan, sepan por qué deciden, qué las motivan. Hemos tenido participación en las reuniones bianuales de la NERD, de la OCDE. Tenemos prácticas de transparencia, ¿no? Tenemos acceso a información pública, portal de transparencia estándar y mesa de partes virtuales y electrónicas. Pero todavía nosotros estamos trabajando en este tema porque lo que tenemos que lograr es, como comentábamos la vez pasada con el equipo, información que esté colgada dentro de nuestra página web, pero que pueda ser, digamos, utilizada, ¿no? Reutilizada, porque eso es lo que realmente le da un valor a la información, ¿no? Porque entrar a mirar cuadros Excel que todos parecen igualitos y que no tenemos ni siquiera cómo hacer una búsqueda, no ayuda. Entonces, tenemos que avanzar en ese tema. Esta evaluación que hace la OCDE, que es el PASFER, la hemos venido, digamos, implementando. Tenemos 62.5% de implementación. Todavía nos falta, así que tenemos que mirar ese 37.5% que está incompleto. Otro tema de... Otro pilar de OCDE es la integridad y lucha contra la corrupción, ¿no? Nosotros hemos certificado el sistema de gestión de ISO antisoborno y también el sistema de gestión de la calidad y los hemos unido en un sistema integrado de gestión. Y esto, permanentemente, cada año tenemos que pasar una serie, digamos, de recertificaciones que obligan a todo nuestro personal, partiendo por el gerente general, que siempre es, digamos, el líder de este tema, para poder siempre mantenernos con esta recertificación, ¿no? También tenemos una serie de acciones para prevenir la corrupción, ¿no? Como el compromiso con la integridad. Hemos creado un barómetro de integridad porque esperamos que más contratos de concesión firmen la famosa cláusula anticorrupción, que está en diferentes etapas y que justo este año queremos abordar y mirar por qué no se cierra ese círculo, ¿no? Porque cuando uno conversa con los diferentes concesionarios, todos están de acuerdo en firmar la cláusula. Todos dicen, sí, ya, ¿dónde firmo? Pero cuando viene la cláusula, empiezan los problemas porque de repente hay algo que se tiene que ajustar. Entonces, ese tema lo queremos agilizar o de alguna manera facilitar las cosas para que el ministerio pueda tener ya la posibilidad de firmarlo cuanto antes. Porque es algo que es evidente, ¿no? Nadie va a objetar. Y, bueno, tenemos una serie, digamos, también de mecanismos dentro de la organización, pero yo diría que básicamente lo que tratamos de hacer es una organización transparente, ¿no? Porque sin duda la transparencia hace que uno, los actos, digamos, de soborno se eviten. Y eso está, digamos, probado que es así. Entonces, creo que ser una organización transparente es lo que más ayuda. Y otro pilar importante es el tema de los usuarios, ¿no? Nosotros tenemos seis oficinas dentro de las principales ITUV y tenemos en Arequipa, en el aeropuerto, en Cusco también el aeropuerto, en Loreto, en el aeropuerto, centro de orientación en Terminal Norte, en el Callao, otro centro de orientación en la Estación La Cultura, de la línea 1, y otro centro de orientación de Aeropuerto Jorge Chávez, que recientemente hemos inaugurado, que realmente nos ha servido de albergue cuando ha pasado este tema del Corpac. Hemos tenido mucha gente descansando, durmiendo ahí, porque ustedes saben que las líneas aéreas no reconocen inmediatamente lo que es el hotel o los gastos de traslado de las personas. Entonces, muchas personas prefieren quedarse en un aeropuerto y pernoctar, así les den el cambio de pasaje para dentro de dos días, ¿no? Entonces, bueno, en esa oficina hemos podido albergar a la mayor cantidad de personas de escuela porque nos da un buen espacio ahí en esa oficina. Ojalá que en la nueva infraestructura también nos lo puedan dar. Luego tenemos, esto me parece muy importante, tenemos 400.503 usuarios contactados durante el año 2023, de diferentes maneras, ¿no? Ya sea por capacitación, por orientaciones, pero digamos son casi, son 400.500, casi nos acercamos a medio millón de personas que ya conocen de qué existencia de Ocitrán, que es lo que nosotros sentimos que nos falta, ¿no? El posicionamiento. Luego hemos hecho estudios de satisfacción y conocimiento para saber qué es lo que piensa el usuario, cuál es la experiencia del usuario en temas de transporte, ¿no? Que no siempre depende solo de la infraestructura, ¿no? Sino depende de muchas cosas. Por ejemplo, ustedes llegan al aeropuerto, de repente las instalaciones son muy, muy, muy bonitas, muy modernas, pero por ejemplo, si no tenemos una buena oficina de migraciones, la experiencia del usuario no va a ser la misma, ¿no? Definitivamente se va a sentir fastidiado y así la infraestructura sea muy linda, va a salir molesto. Entonces, nosotros nos enfocamos mucho en lo que es la experiencia del usuario, que es lo que nos interesaría también que las empresas lo miren así. No dudo que lo van a mirar así porque son sus clientes, ¿no? Luego tenemos el fortalecimiento de la participación ciudadana, tenemos ocho consejos de usuarios que permanentemente se reúnen y creo que hemos llegado a un punto en que ya los temas que se tratan son bastante complejos, ¿no? Y estoy muy agradecida con el equipo que ve el tema de consejos de usuarios porque no solamente se les placentan temas básicos, ¿no? Y además tenemos mucha aceptación y mucho interés por parte de los gremios que participan, ¿no? Siempre están pidiendo más información, siempre quieren más detalle y eso es muy bueno porque nos ayuda también a, de alguna manera, a transparentar cada tema, ¿no? Con los detalles que ellos deben conocer como usuarios de los servicios. Bueno, ahí están unas sesiones de consejos de usuarios que hemos tenido en el 2023, 30 sesiones de consejos de usuarios y también estos mismos consejos de usuarios han desarrollado ocho visitas de campo en las diferentes infraestructuras. Nosotros lo que queremos es fomentar una cultura regulatoria, ¿no? Que los usuarios conozcan que tiene un usuario, la idea es que un usuario bien informado conoce sus derechos, ¿no? Y puede tener mayor acceso a los servicios con eficiencia y, sobre todo, digamos, de calidad, ¿no? Puede exigirla. Otro pilar de la gestión de Ocitrán es el desarrollo organizacional y capital humano. Que así como, digamos, para mí el foco dentro de lo que es el desarrollo de la vida de las concesiones es la experiencia del usuario, dentro de mi organización lo más importante para mí es el capital humano. Porque finalmente, como siempre digo, Ocitrán son las personas que la conforman. Entonces, a diciembre del 2023 hemos contado con 373 colaboradores, 82% prestan servicios bajo modalidad de teletrabajo. Aquí en el teletrabajo nosotros hemos logrado ya no medir la presencialidad porque quien llega a una hora y se va a una hora, sino medir la productividad, que es lo que nos interesa. Entonces, los indicadores han cambiado, recursos humanos los ha modificado y sigue trabajando porque realmente es una nueva experiencia. Lo que principalmente a mí me ha motivado y creo que a todos los que estuvimos de acuerdo en presentar este modelo de teletrabajo, aparte de evitar los gastos y los problemas que generan en el transporte a diario, es el tema de las condiciones de trabajo en las que cada funcionario, cada servidor se encontraba. Porque yo creo que no se trata de poner a una persona en un metro por un metro a producir el gran informe. Si yo pudiera darle a cada trabajador una oficina con las facilidades que requiera, creo que nunca se nos hubiera ocurrido el tema del teletrabajo, pero poner a los trabajadores en especie de carpetas separadas con unos espacios, pero digamos donde escuchan la bulla, donde no hay posibilidad de concentración, es lo que realmente a mí me motivó. Porque creo que todos tenemos necesidad de un espacio mínimo y una concentración mínima, y en un ambiente donde hay tanta bulla, todos conversan diferentes temas, a veces es difícil concentrarse. Yo tengo analistas, diferentes tipos digamos de especialistas que generan informes que requieren muchísima concentración y muchísima revisión. Entonces, leyendo temas de lo que es derecho laboral, digamos, se denominan esas condiciones de higiene, que no tienen que ver nada con la higiene, sino tienen que ver con las condiciones básicas que una persona necesita para desarrollarse. Entonces, creo que al no poder darlas, una posibilidad era optar por el teletrabajo. Y la verdad es que hubo mucha aceptación del personal y, claro, siempre tiene sus bemoles, porque la tendencia a estar conectado a las 24 horas, que es algo que tenemos que corregir, y una serie de aspectos que estamos aprendiendo en el camino. Pero yo creo que en un año que ya tengamos ya cerca de tres años con este sistema, vamos a lograr identificar cuáles son los costos, pero sobre todo que se le han limitado, eliminado, pero sobre todo los beneficios que hemos logrado en lo que es el trabajador. Porque yo sí creo que un trabajador que se siente cómodo produce mejor, produce más. Ahora, eso no quiere decir que nunca vayamos. Todos los, digamos, los gerentes básicamente siempre estamos. Aparte de eso, tenemos reuniones, los consejos directivos, bueno, ahorita no hay, pero siempre han sido presenciales, los consejos de usuarios, y además cualquier administrado que decida tener una reunión presencial la puede pedir y se le va a conceder, porque sí entendemos que a veces los administrados prefieren venir personalmente y conversar, y eso es perfectamente comprensible y por eso tenemos oficinas destinadas ya habilitadas como salas de reuniones para ese fin, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que es nuestro gráfico de rango de edad desde el personal, un tema un poco delicado. Luego, capacitación para un mejor servicio, digamos, cómo han venido siendo capacitados nuestro personal, efectivamente no tenemos a veces el recurso suficiente, pero creo que una de las formas de garantizar que los trabajadores mejoren cada día es a través de la capacitación. Tenemos una cultura organizacional basada en valores, excelencia, imparcialidad, compromiso e integridad. Bueno, hemos ya certificado como un mejor lugar para trabajar, gran lugar para trabajar, Great Place to Work por segundo año. Tecnología de la información es otro tema que vivimos trabajando con bastante fuerza. tenemos un departamento que ve lo que es la Oficina de Tecnologías de la Información que es bastante, digamos, activo, porque este es un tema en el cual ustedes ya saben, vamos avanzando pasos agigantados en el mundo. Entonces, estamos este año viendo lo que son los sistemas de expedientes electrónicos para todos los expedientes de Ocitrán, pero todavía estamos en proceso. Creo que el próximo año podemos dar mejores noticias ya de temas que están, digamos, en camino y que se pueden ir cerrando. Bueno, lo que es nuestra información financiera y presupuestal, el año pasado hemos logrado ejecutar 90.1% del presupuesto que para nosotros ha sido una de las ejecuciones más bajas que hemos tenido. Pero la razón de esto es, como ya antes comenté, que no se abren muchos frentes de obra a veces en las concesiones. Entonces, nosotros separamos un dinero para contratar la supervisión. Este año nos ha pasado también, ¿no? Para una obra que nos aseguraron empezaría en septiembre y la obra parece que no va a empezar. Entonces, ese dinero que era para esa ejecución, para esa supervisión, no lo puedo trasladar a otra partida. Entonces, se queda sin ejecutar y es una pena porque ya no depende de Ocitrán, sino depende de que la obra que es, digamos, entre el MTC y el concesionario no se le da inicio, ¿no? Bueno, simplemente como acciones destacadas, quiero mencionar nuestro compromiso con la educación. Nosotros todos los años hacemos un concurso de cuentos en el cual nosotros estamos muy, digamos, involucrados porque creemos que es una forma de dar a conocer a los niños lo que son infraestructuras de transporte. Igual, tenemos el CEU, que es el curso de sesión universitaria, que todos los años lo llevamos y que también este año convocó, el 2020-23, convocó a 38 alumnos de 20 regiones del país, también para que se especialicen en materias de infraestructura de transporte y regulación. Bueno, en estrategia de comunicación venimos trabajando a través de los diferentes medios, boletines, mails, tenemos un noticiero también que ha tenido bastante difusión. Y bueno, la idea nuestra es realmente seguir trabajando para lograr objetivos concretos que para mí el más importante es atraer inversiones para contar con mejores infraestructuras para los usuarios, ¿no? Para que el ciudadano mejore su calidad de vida. En eso estamos muy involucrados, trabajamos con esa meta y sabemos, como siempre sucede en las organizaciones, que a veces podemos no coincidir con algunos de los conceptos que tienen los administrados, sean las empresas, sean los usuarios, pero estamos abiertos a aceptar siempre las opiniones, ¿no? Creo que lo más importante dentro de esta, dentro de este mecanismo o dentro de esta, digamos, interacción que tenemos es la comunicación. Entonces nosotros organizamos siempre mesas con los concesionarios, también tenemos mesas de trabajo con los consejos de usuarios y esperamos que de esas opiniones se vaya enriqueciendo lo que debe ser una adecuada política regulatoria en el Perú. Muchas gracias. Para iniciar la ronda de preguntas, el equipo de los CITRAN pasará por sus asientos a recoger los formatos que tengan consultas. Quienes tengan las consultas correspondientes pueden alzar la mano para que nuestro equipo se erija sus posiciones, por favor. Bien, vamos a comenzar con la primera consulta de Adon Delgado de la institución Más que Consumidores. Dentro de la finalidad de conocer la satisfacción del usuario, ¿qué nos puede decir sobre que lleva ocho años la implementación de la tarjeta integrada en toda la infraestructura de transporte? Se refiere a la tarjeta integrada de la red vial, ¿no? Sí, ahí de repente Francisco Jaramillo nos puede, o John Vega puede entrar al detalle. Buenos días con todos y gracias por permitir aclarar esta consulta, ¿no? Efectivamente es una, es una, ¿cómo se llama? un reto que se logre la integración de esa, de todo, con una tarjeta acceder a todos los modos de transporte, ¿no? Entiéndase línea 1, línea 2, servicios metropolitano, los corredores, ¿no? Efectivamente aquí el sector que es el metro de transporte generalmente cada contrato lo ha estado trabajando de manera aislada, ¿no? Pero ya a través de la ATU se están viendo desarrollando los pasos para lograr esa integración, ¿no? Tal es así que por ejemplo en línea 2, en línea 2 ya la tarjeta que va a entrar en funcionamiento ya va a tener un espacio, un chip para que pueda, pueda hacer la interconexión entre todos los modos de transporte, ¿no? Pero eso es un tema importante, ¿no? O sea, no es directamente competencia de los Citran esa implementación, sino que es el que tiene que liderar eso de la integración tarifaria entre todos los modos de transporte es el sector, el Ministerio de Transporte a través del ATU, ¿no? Gracias, Francisco. Siguiente consulta de Luis Marcos de la institución UNT Perú. La situación orgánica, situación orgánica que, ¿qué acciones han realizado para regularizar esta situación orgánica se ha mencionado? ¿Señor Marcos? ¿Puede especificar? Ah, el conferencia de la institución ya, correcto, sí, 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 bueno, nosotros hemos mandado un sinnúmero de cartas a PCM recordándole no solamente ahora que estamos sin quórum, sino antes que ya se vencían los nombramientos, ¿no? Porque los nombramientos tienen un inicio y un fin. Entonces, ahora lo que se ha hecho, digamos, normativamente es prorrogar que no se va el miembro antiguo hasta que no llega el nuevo, eso es lo que se ha dicho, pero no se contaba con que muchos miembros no les interesa quedarse pues indeterminadamente en el Consejo Directivo, entonces a mí, a nosotros en Ocitrán lo que nos ha pasado es que dos miembros han decidido renunciar, uno en octubre y otro en estos días últimos, entonces en realidad nosotros lo que hemos hecho es lo que podemos hacer es notificar a PCM y pedirle el nombramiento, ¿no? Pero como no está en nuestra responsabilidad hacer más, no hemos podido trabajar otros esquemas, digamos, para convencer a PCM que tenga que hacer lo que tiene que hacer porque en realidad eso es de los concursos y aparte nos sorprende porque ahora ya tenemos una persona que llegó su nombre a Palacio, ¿no? como persona designada que había ganado el concurso pero no se le ha designado por alguna razón, ¿no? Siguiente pregunta de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República. La Defensoría del Pueblo ha propuesto que Ocitrán asuma la competencia de todos los peajes a nivel nacional. ¿Estarían preparados para asumir este encargo? A ver, ese es un tema muy serio, ¿no? porque nosotros tenemos solamente RDRC, recursos directamente recaudados y de alguna manera lo que cada concesión da aporta, da como aporte de regulación es lo que nos sirve para tener el número de personas idóneas en la carretera y poder supervisar adecuadamente el peaje. Entonces, no sé cuál sería la fórmula que nos daría el Ministerio para hacer esto. Ahora, el Ministerio es el que fija la política del sector, entonces el Ministerio lo decide, nosotros lo vamos a hacer, pero sí vamos a pedir presupuesto para eso, porque si no, no sería bien que nosotros destináramos el recurso que recibimos de las concesionarias para carreteras que son de obra pública, ¿no? entonces sí tendríamos que hablar de un tema de recursos básicamente, ¿no? La siguiente consulta de Bruno de Lanatec. ¿Qué podemos hacer para agilizar los procesos de aprobaciones de obras de infraestructuras viales? Sí, ahí voy a pasarle la aposta otra vez al ingeniero Jaramillo o a John, porque sí, ese es un tema bien de ingeniería. Bueno, este, gracias nuevamente, ¿no? Efectivamente, todos los contratos de concesión de carreteras, primeramente, Ocitrán, para poner en contexto, supervisa 16 contratos de concesión de carreteras, ¿no? Y que es lo que siempre repetimos, eso representa el 26% de la red vial nacional, ¿no? El total, ¿no? Entonces, sí, lo óptimo que efectivamente que toda la red vial esté asfaltada, que tenga infraestructura adecuada, que cuenta niveles de servicio adecuados, ¿no? Y también atienda los requerimientos de los usuarios, porque al generar estas obras, genera polo de desarrollo, genera impacto sobre la ciudadanía, y la ciudadanía reclama intercambios viales, puentes peatonales, todas esas cuestiones, ¿no? Pero sin embargo, en el contrato de concesión establece mecanismos que estos requerimientos tengan que pasar por un mecanismo de incorporación, ya sea una suscripción de un acta de acuerdos, etcétera, que eso, en realidad, en la mayoría de estos contratos de concesión, tardan tiempo, ¿no? Porque eso va a ir a rogar unos presupuestos adicionales que uno, en una carretera autosostenible y cofinanciada tienen tratamientos diferentes. Entonces, eso hace que en algunos casos tomen mucho tiempo, sobre todo las cofinanciadas, porque tiene que ser el recorrido del invierte P, que tiene que formular los activos de preinversión, inversión, y hasta la aprobación. En cambio, en una autosostenible es un poco más fácil a veces, ¿no? Porque a veces se suscribe rápidamente el acta de acuerdo con el pronunciamiento del Ocitrán, las partes se ponen de acuerdo, se le encarga el diseño, la construcción al concesionario y se implementa. Pero esa es la realidad, ¿no? Nosotros tenemos 16 contratos de concesión, 6 son autofinanciadas y el resto son cofinanciadas. Esa es la particularidad. Si efectivamente se pudiera con un marco normativo más ágil poder viabilizar estos requerimientos de la población y de los usuarios en general, ¿no? Porque efectivamente en algunos casos requieren intercambios viales, obras complementarias para beneficio de la población y usuarios en general, ¿no? Gracias. Sí, y ahí también para completar un poco yo quisiera, digamos, remarcar la importancia de la participación del sector privado que siempre es más ágil, ¿no? Entonces yo sí creo que muchas de las obras, digamos, de las obligaciones que están en cabeza del Estado deberían poder trasladarse con mayor facilidad, digamos, los contratos deberían ser más ágiles para permitir que se traslade del concedente al concesionario, ¿no? Que el concesionario lo haga y luego pide el reconocimiento de esa obra, porque sí existe mucha, el Estado no es ágil para tomar decisiones. Creo que los contratos de concesión deberían mirar siempre dándole la responsabilidad del concesionario ya para todo lo que pueda solucionar los problemas de esa concesión, sin entrar a mayor especificación. Ya luego vemos el reconocimiento con otras, digamos, fórmulas internas, pero se avanza, ¿no? Siguiente pregunta, ¿qué misiones o competencias necesita o citran a la fecha según las lecciones aprendidas? Bueno, sí, hay varias cosas que necesitamos, ¿no? Creo que debemos tener medidas correctivas que no tenemos, ¿no? Es un tema que está pendiente y que sí nos ayudaría mucho para avanzar, ¿no? Luego, creo que también debemos fortalecer nuestro, lo que es la gobernanza del regulador, porque creo que la experiencia en Ocitrán, al menos, de un cuerpo de cinco miembros, uno, que es el, digamos, el director, digamos, ejecutivo a tiempo completo y cuatro, que no son a tiempo completo y que solamente reciben dos dietas de 1.500 soles, ¿no? 3.000 soles al mes. No da ningún incentivo para que las personas realmente dejen de hacer lo que están haciendo, si queremos personas especialistas del sector, por toda la cantidad de incompatibilidades que van a llover luego que deje el cargo. No puede hacer de esto, no puede ir allá, prácticamente tiene que despedirse del sector. Pero al margen de eso, también está sujeto a una serie, digamos, de contingencias que pueden venir tanto de la Contraloría como a muchas veces también temas penales, porque no les pareció a alguien que lo que votaron era lo que votaron. Entonces, yo sí creo que se debe modificar el sistema que tenemos actualmente. En Ocitran no está dando resultados. Yo llegué en el 2017, no había quórum, he pasado todo el periodo sin quórum y ahora voy a ni siquiera tengo este consejo directivo, pero ¿eso por qué sucede? No he pasado todo el periodo sin quórum, he pasado todo el periodo casi sin número completo, nunca he tenido cinco, siempre he tenido cuatro o tres. ¿Y eso por qué? Porque no hay personas del sector interesadas en entrar en este modelo que existe actualmente. Entonces, hay que pensar qué es lo que le está faltando al modelo o cómo tendría que cambiar el modelo para yo lograr realmente captar a personas del sector que no son, digamos, internas de la organización, pero que puedan tener un incentivo adecuado para venir y no solamente, digamos, arriesgarse, sino también tomar los tiempos adecuados para estudiar los temas, porque son temas especializados. Yo creo que tenemos que hacer un cambio en la gobernanza de todas maneras. No tengo la idea exactamente hacia dónde, pero hay que cambiar eso. Siguiente pregunta. ¿Qué medidas desde Ocitrán se tomarían para mejorar la vida interoceánica sur, tramo Madre de Dios y atender exportaciones de Brasil por Chancay? Bueno, ese es un proyecto, ¿no? Ese es un proyecto. Nosotros como Ocitrán no tenemos iniciativa, ¿no? Podemos dar sugerencias, pero básicamente nosotros supervisamos lo que hay, ¿no? Entonces, ese sería, ese es un eje muy interesante. Nosotros ahorita lo que tenemos en vista es que tenemos que supervisar al terminal portuario de Chancay. Como no es un contrato, no hay niveles de servicio, lo que tenemos que privilegiar simplemente es la atención al usuario. Y luego, efectivamente, debería haber esa red, pero eso tiene que ser una iniciativa del Ministerio. Siguiente consulta. ¿Cuál es el aporte o valor agregado del regulador hacia Corpac? ¿A Corpac? Hacia Corpac. Bueno, a ver, nosotros supervisamos a Corpac cuando Corpac actúa como entidad prestadora. O sea, los aeropuertos que Corpac explota, por ejemplo, Velasco Astete, nosotros supervisamos, tampoco hay niveles de servicio, pero supervisamos lo que es atención al usuario, ¿no? Entonces, de alguna manera el valor agregado es ese, ¿no? Que si existe algún incumplimiento no contractual, porque no existe el contrato, pero algún incumplimiento normativo que tenga que ver con lo que son el prestar un servicio idóneo, nosotros inmediatamente lo notificamos, ¿no? Y por eso que tenemos, por ejemplo, oficinas en Velasco Astete, por poner el ejemplo del aeropuerto de Cusco. Pero nosotros no supervisamos a Corpac en otros temas, ¿no? Como el que ha pasado ahora últimamente, que es la prestación de servicios debido a la navegación que realiza en los aeropuertos que son concesionados. Entonces, ahí sí no tenemos ningún en esa parte, ningún aporte, ¿no? Nuestro aporte sería cuando Corpac actúa con entidad prestadora. ¿Cómo van a asumir la ausencia de recursos en los puestos que trabajan bajo una modalidad 24-7? A ver. En los puertos que trabajan bajo una modalidad 24-7. Sí, justamente nosotros estamos estudiando ese tema, ¿no? Porque también tenemos que hacer un convenio con la Autoridad Portuaria Nacional. Justo ahí veo a una persona de la Autoridad Portuaria, al señor Ernesto López. Porque en realidad, según la Ley del Sistema Portuario Nacional, las partes operativas han sido entregadas en la mayoría de las actividades a la APN. Entonces, lo que tenemos que hacer simplemente es definir qué temas mantiene la APN y qué temas mantenemos nosotros porque efectivamente yo también tengo la idea que tenemos que tener 24-7 y sobre todo porque existen los famosos temas de congestión que no son competencia de Ocitrán, porque nosotros no supervisamos lo que sucede fuera del puerto, pero que sin duda impactan dentro del puerto, ¿no? Y es la 24 horas. Entonces, estamos en ese tema justamente de reformular cuál va a ser la mejor dinámica para lograr ese objetivo. Siguiente consulta. ¿Qué es ser una organización transparente? Ah, gracias por la pregunta. A ver, existen algunos filósofos, voy a citar a Nietzsche, que a pesar que era bien negativo en muchas cosas, en esto se dijo algo interesante para mí al menos, ¿no? Él decía que nosotros nos los arreglábamos mejor con nuestra conciencia que con nuestra reputación. O sea, nuestra conciencia, perdón, claro, nuestra conciencia podría permitir muchas cosas, pero nuestra reputación, no. O sea, digamos que internamente nosotros nos podemos permitir alguna cosa que de repente nos han enseñado que no está tan bien, pero si eso se va a publicar o se va a saber, no lo hacemos. O sea, nuestra reputación es muy importante. Y eso ya es un tema hasta psicológico porque han habido muchos estudios, como en algún momento comentaba, que hace que las personas así consideren que algo no es tan importante si, digamos, formalmente, oficialmente, es su función y es importante y se transparenta, lo va a hacer. Le va a dar la importancia porque sabe que está bajo el escrutinio público. Entonces, sin duda, lo que es la transparencia nos permite actuar de manera más correcta. Es increíble que los seres humanos seamos así, pero eso es así. Y eso que se da en el ámbito personal se traslada a las organizaciones, ¿no? Entonces, la transparencia, primero, que para mí es un elemento fundamental contra lo que es la lucha contra la corrupción, principalmente. Pero, segundo, la transparencia también permite que los administrados conozcan qué sucede en una organización que toma decisiones que les afectan, ¿no? Porque ese es el gran tema de las entidades públicas, que tomamos decisiones que les afectan a todos los administrados. Entonces, tienen todo el derecho a conocer cómo se gestó esa decisión, por qué se gestó esa decisión. Y lo que pasa es que aquí, en el Perú, no existe a veces una conciencia de pedir cuentas a las organizaciones, ¿no? Porque si no, esto estaría poblado, ¿no? Porque cuántas personas se afectan con temas de transporte. Siempre tenemos la idea de que no lo dejamos, ¿no? Lo dejamos a que otro decida. Y eso pasa también en política, ¿no? La gente, usualmente, cuando uno le pregunta ¿vas a entrar en política? No, yo no entro en política, yo soy técnico. Pero política significa que alguien está gobernándonos y nosotros no estamos participando en no entrar en política, ¿no? Entonces, no entrar en temas, digamos, también de revisar a las entidades públicas también es un poco eso. Dejar que la entidad pública avance sola, yo no la reviso, no me interesa. Pero en el fondo estamos dejándole decisiones que son trascendentales sobre nuestra vida a terceros. Entonces, el ciudadano tiene que tener esa conciencia de saber que la entidad pública la puede revisar completamente. Toda la información es pública, salvo aquello que expresamente se declara, digamos, confidencial. Entonces, creo que la transparencia permite eso, que haya un escrutinio público sobre las actividades de las entidades públicas y eso hace que se actúe mejor, eso hace que se cuiden mejor y que se pueda siempre justificar lo que se hace, ¿no? Que es lo más importante siempre para mí, ¿no? Que hay una adecuada motivación. Finalmente, tenemos un comentario de cierre de Rafael del Campo de CONUFI, de ADEX. ¡Qué miedo! Vengo participando de varios consejos de usuarios. Felicitar a los CITRAN, puesto que es el único regulador que lleva a cabo estos espacios. Ah, muchas gracias. Positivo, positivo. Gracias, gracias. Absueltas las consultas y atendidos los comentarios, se da por finalizada la audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente al año 2023. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.